¡Hándelo! ¡Oh, Dios mío! Mi Jesús viene pronto en las nubes A llevar a su fiel prometida Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo es lo final Al instante ya siente que sube Como la esposa de Cristo es lo final Y volarán en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Al tránsito de los que estén esperando Va a escuchar más de cerca su canto ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estés en la puerta del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!